Muy buenas, aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Assassin's Creed 4 Black Flag, en la South Bama, en enero de 1718. ¡Montón de escoria! ¿Me oyes? ¡Es un montón de escoria! Es una artimaña para aplacarnos mientras se aprestan a atacar, Nassau. Ya verás. No es ninguna artimaña, Bane. Se lo oí decir al grasiento Capitán Bermudeño. Todo pirata que así lo quiera recibirá el perdón. Sea o no una treta, está claro que los británicos pueden volver a Nassau y vendrán armados. Necesitamos un plan. Acompáñanos, Kenway. Se avecinan problemas. Vamos a ello, a ver. Sigue Barba Negra. Queda un vientazo de aquí, ¿no? Que ir cantando y todo. Al hacer falta de ideas claras, propongo que pasemos desapercibidos. Nada de saqueos o violencia. Intentemos no despeinar las plumas del rey. El mantenimiento del plumaje del rey no me concierne, Ben. Lo hará cuando envíe a sus soldados a limpiar esta isla de malas hierbas. Mira a tu alrededor, hombre. ¿Merece la pena morir por esta cloaca? Sí. Es nuestra república. Es nuestra idea de una tierra libre para hombres de vida. Está lleno de ratas esto. Quizá abunde la inmundicia, pero no sigue siendo algo que merece la pena defender. No estoy seguro. Cuando contemplo los frutos de todos estos años de trabajo, solo veo corrupción, indolencia y cientez. Entonces no hay mucha diferencia entre esto y londres, ¿eh? Thatch tiene razón, caballeros. A rasgos generales no lo estamos haciendo tan mal. En principio hay sol, ron y diversión sin límite. Quizá Nassau tenga buen aspecto desde la distancia, pero su corazón está tan podrido que no lo so. ¿Qué va haciendo la ropa negra todo el rato en el brazo? La enfermedad puede curarse con la medicina adecuada. Pero es imposible revivir un cadáver. No puedo creer la mierda que sale de tu boca. ¿Por qué no pides el perdón y acabas con esto de una vez? Pada, los dos. Podemos satisfacer ambos objetivos si colaboramos. Hallar las medicinas para aliviar nuestros males, pero de forma que no atraigamos a los británicos. ¿Cómo? A ver. Hay una pieza de ánimos. Pues. A ver. Ah, voy a seguirla. Ah, la voy a dejar. O sea que me digan que no sigo a estos dos. ¿Dónde está la ropa negra? Esta es para la tía. Esta española hundida hace dos años llevaba un poco de medicina en frascos de cristal. Necesitarás una campana de buceo para bajar allí. Sí, pero con algo de dinero y unas cuantas mercancías, conseguirla no será un problema. Parece un plan sensato. Buscaremos esas medicinas sin armar líos. ¿Está claro, Thatch? Sí. Reúnete conmigo junto a los restos del naufragio en cuanto puedas, Kenway. Recuerda, Thatch, los cañones bien mudos. ¡Que te den, Ben! No se fía de él. Bueno, pues me parece que me va a tocar si compro una campana de buceo. Mira, no he tenido 1.706 de 5.000. Venga. Voy a buscar las formas de conseguir ese dinero. Este hombre está andando. Lo estoy acompañando, pero... ¿Dónde vas, tío? Y aquí el pescando. Y esta es la ayuda rutinaria en la SAW. Vamos a ver. Opa. Vamos a ver si conseguimos. A ver. Vamos a la gastión, hombre. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Comprar. Vender. Decargamento. Lutos de caza. El pie de docelote. Todo. Yo tengo 1. Confirmar. Perdiuana. 2. 180 reales. Y... Hueso. Yo tengo 7. Le da 350. 5.000, ¿no? Bueno, tengo 2.330. 1.361. Azúcar. ¡Oh! Con azúcar yo tengo todo. 5.000, ¿no? Si lo vendo todo. Ya es suficiente. Vamos a comprar la campana. Vender ron. Aquí quiero ron. Vender la ropa. Vender la ropa también. 560. Sí. Venga, afuera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Veis este caramento es necesario para mejorar el Jack Duck? No. No vendo metal y la madera. Tampoco. Ya tengo un 36. Y... Me he equivocado. Venga, comprar. Mejoraste el Jack Duck. Aspecto. Munición. Motero. Barriones de fuego. Mejoras. Casco. Cañones. De caza. Fuerza de balas de cañón. Fuerza de balas encadenadas. Mortero. Fuerza de cañón ligero. 2.500. A ver si me queda algo después de comprar la campana. Va a mojar un poco el barco. Campana de buceo. Ahí está abajo. Voy a mejorar esto. Así. Campana de buceo. 5.000. Seguro. Sí. Vale. Pues ahora sí. Ya tenemos la campana. Vamos a borrernos con barba negra. Y a ir a buscar esas medicinas. Vamos a buscar ese mapa. Ahí. Vamos a buscar ese mapa. Y ahí es donde tenemos que bucear. Pues estamos de camino ya del lugar. He cortado el trayecto. Acompaña a barba negra. Seguro en busca de medicinas. Que el diablo me lleve, Thatch. Una hermosa galera. 32 cañones, ¿no? He perdido la cuenta. Has ascendido en el escalafón. Dime, ¿has encontrado las medicinas? Aquí no hay nada que encontrar, por desgracia. Pero allá hay varios restos de naufragios que solo los cangrejos han registrado. Iré a ver. ¿Eduard? ¿Eduard, eres tú? ¿Eduard, eres tú? Dios santo, las indias occidentales son un gran pelo. Sí, al principio. Hola, Bonnet. Es una sorpresa verte aquí. Conocí al señor Thatch a la un mes y me dio cómico bajo sus penoles, como quien dice. Afirma que para convertirme en un pirata debo dejar mis ademanes rurales. Te deseo suerte. Muchos se han hecho hombres de valía al amparo de barba negra. Pecios hundidos. Ya puedes usar la campana de buceo. La campana de buceo te permite acceder a zonas específicas bajo el agua con pecios hundidos y cenotes. Pues navega hasta estas zonas y mantén ve cuando se te indique para bajar la campana. Vale, bueno, pues vamos a... Navega hasta el lugar de inmersión y baja la campana de buceo. Que es allí, ¿no? Vamos hasta allí. Y bajamos. No me apetece mucho meterme debajo del agua, pero bueno... Si es misión principal... Una vez hecha esto, no creo que... Se le vuelva a usar la campana. Por muchos tesoros que haya hundidos, no... Tenemos algo debajo, Capitán. Debemos de estar cerca. Bueno, eso lo tenemos ahí. Amarrad. Amarrad. Atracamos. Y... Nos sumergimos. Ahí estoy. Venga, agárrate a la cadena. Bien, vamos para abajo. La ofrecia de San Ignacio. Pues ese es el navío español que tienen las medicinas, en teoría. ¡Uy! Este que es la fauna marina. El barril. Bueno, aquí me ayuda a recuperar oxígeno y continuar. ¡Uy! Las medusas. Venga, tienes que encontrar eso. Encuentro la medicina. ¿Me embarca? ¿Dónde es? Son cofres. Barril de aire. Y ahí solo tengo cofres al lado. Ese es el barco. Bolsa de aire. Bueno. No me ayuda mucho. Vamos a seguir por aquí. Espero no palmarla. Ahí la medusa. ¡Ojo! Y ya me está dando. Si es que a mí esto no me gusta. Pero nada, nada. A ver. ¿Qué hay? Un cofre. ¿Cómo ha salido el cofre ese? A ver. Vale. Supongo que no tiene encerrado el cofre. A ver cómo lo montábamos. Ahí está la campana. Final. Aquí abajo más medusas. Más medusas. Vamos a coger aire en la campana. Sí. Tómate tu tiempo ahí. Estamos bien. Y ahora seguimos. Vamos. Es fácil perderse aquí, ¿eh? Si no tienes pilla muy bien el cofre este. ¿Dónde está? Aquí abajo seguramente. Ahí, ahí está. Venga, a ver qué me dais. 306. No sé si estará en un cofre directamente en la medicina. Ojo, estoy buscando un cofre y no hay... Vamos a recuperar otra vez oxígeno. No me gusta ir al límite. Vamos a ver el mapa. Ahí tengo dos cofres más. Y ahí tres más al final. Yo creo que está al lado de la bolsa de aire esa. Pero claro. Llegar hasta ahí va a costar. Y seguramente no pueda pasar tan fácilmente. Aquí hay otro cofre. Pero estas medusas, si no me tocan. Ahí, sí. Vale, 157 reales. Un chorón de plata. Y una cruz. Saqué a cofres del tesoro 3 de 3. Vale, pues el objetivo secundario. O sea, lo he hecho. Y me falta el principal que es coger la medicina. Y a ver... ¡Ey! No, no, tío. A ver. A ver. Esa puerta luego la abrimos. Primero aquí. Y a ver si quieres. Abrimos la puerta esa. A ver qué es. ¿Qué saco de ahí? Pues me meto. Bueno, venga. Voy a arriesgarme. Me voy a meter aquí dentro. A ver qué encuentro. Este cofre con este tablón en medio. Venga, hombre, sí. Venga, voy a quitar yo la medicina. Eso, ¿no? Espero. Que valga la pena y sea la medicina. Sí. Hay una salida. Bien. Tengo la medicina y ahora no puedo salir. Genial. Pues ahora a ver qué hacemos. Esto por aquí no pasa, tío. Mal rollo. Es que no salgo de aquí. Venga, Edvard. Por ahí puedes pasar, tío. No, 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 no jodas. Por aquí no. Así que... Vamos a ir por aquí. Mirad por dónde salimos. Mira, la bolsa de aire la tengo delante. Bueno, me he sacado un pecharraco aquí. Un tiburón o cualquier cosa. Y aquí no puedo moverme. Aquí estamos en el aire. Venga, nos ha salido a la campana y nos vamos. Ostras. Que no me marca la campana. Mola, hostia. Estaba aquí. Pero no me marca. Bueno. Espero que no se hayan ido. Bueno, Edvard. Al agua. Hay que seguir. Y buscar la salida. Vamos, vamos, vamos. Uy, hay corriente. ¿Qué está pasando? Me mola. Me doy. Y esquivo los obstáculos. Pero... Todo el rato. No creo que pueda. Vamos, vamos. Se está poniendo complicado esto. De bucear. Y no. No me gusta nada, nada. Bueno. Lo que he sentido al contrario. Me estoy quedando sin oxígeno. Por ahí no es. Por ahí no es. Venga, vamos. Venga. Vamos, vamos. Vamos, Eduard. Eduard, date prisa. Hostia, un tiburón, tío. Ahora que estoy... Uf, lo tengo en rojo. Uy. Ay, Dios. Un barril, un barril. Un barril. Al menos oxígeno. Alcanza la campana de buceo de barba negra y regresa a la superficie. ¿La campana de buceo de barba negra? Legan, barba negra. Si lo he pagado yo. Este juego encima... Mira, me han visto el... Ay. Ay, Dios. No llegó la campana. Ostras, ya hay dos más. No llegó. Escóndete ahí. La maleza. El cofre. A mí los reales. Pues este cofre me ha valido la pena. Sí, sí. Este cofre me ha gustado a mí. Pues venga, acércate. Venga, 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 venga. No, ahora no me dejarán. ¿Por qué? No paso desapercibido. Venga, 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 venga. Y pelea con ese ahí. Mátalo, mátalo. Venga, es nuestro, es nuestro. Mátalo. ¿Me lo he matado hoy? Yo me voy. Yo me voy de aquí. Que ya hay sangre en el agua. Manténme para volver al barco. Venga, para arriba. Sacarme de aquí. Joder. Tanto para nada. No. ¿No haremos las medicinas ahora? Hay que ser discreto, Starch. Recuerda el perdón. Según Hornibor, su orgullo no le permite considerarse pirata. Refiere la prudencia a los cañones. La prudencia no es nada sin carisma. Aquel que se comporta como un necio, solo a los necios persuade, pero aparenta ser el diablo. Y todos te seguirán. ¿Y tú encarnarías al diablo? Vaya, tío más loco. Todo es espectáculo. Todo es espectáculo. Dale a tu presa algo que temer. Un horror infernal. De un sueño febril. Y los hombres se postrarán ante ti implorándote como si fueras un dios. Por lo menos, está asustado. ¡Ay, señor! ¿Suena bien? Claro que sí. Si hayas una forma discreta de conseguir las medicinas, avísame. De lo contrario, yo me ocuparé. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros y os espero en el próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!